Ayer le decía de este incendio que ocurrió pues en la colonia Solidaridad Cuarta Etapa, al norte de Hermosillo, en donde dos domicilios pues resultaron con afectaciones totales, dejando a sus habitantes sin nada. Miguel Leobardo es uno de los afectados de este siniestro que ocurrió allá. Nudo Mixteco es la dirección que le dábamos ayer por esta calle. Y saludo a Miguel. Miguel, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está Miguel? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues platíquenos, ayer pues ocurrió este siniestro que nos mandaban imágenes y pues que acabó con la totalidad ahí de dos viviendas. ¿Qué ocurrió? ¿Ya saben lo que pasó, Miguel? Pues supuestamente pues le habían dejado una veladora prendida. Ajá. Y no, pues yo creo que de ahí se dio el incendio. Sí. Pero yo estaba dormido pues cuando sucedió eso. Y la misma gente vino y me despertó. Ya cuando subió pues ya estaba haciendo todo. O sea, empezó no en su casa, sino en la casa enseguida. Usted estaba dormido, no se percató hasta que los vecinos lo despiertan. Sí. ¿Qué hizo cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando? Pues quise echarle agua con la manguera, pero no era suficiente. Y salí por fuera, hasta la calle. ¿Cuánto tiempo tenía usted en ese domicilio? ¿Estaba viviendo ahí? ¿Era de su propiedad? Sí, tengo cinco años viviendo aquí. En ese punto, en esa dirección. ¿Me da su dirección, por favor? ¿Cuál es su dirección? Es Nudo Mixteco. La Nudo Mixteco, entre Sierra de los Moisés y Sierra Colorado. ¿Qué número es el que era su casa? El 255. El 255. ¿Usted había construido esta casa? ¿Era de lámina, de cartón, de madera? Platíqueme, por favor. Sí, era de cartón, era de lámina. Era de cartón. Obviamente, usted ahí la fue construyendo, pues, con mucho esfuerzo. Sí. ¿Quiénes habitaban esta vivienda, Miguel? Yo nomás vivo aquí. ¿Usted solo? Vivo solo. Ajá. ¿A qué se dedica, Miguel? Pues, junto a la calle, botella y todo lo que me haya. Reciclable, aluminio, papel. Sí. Tengo un ciclo que se me quemó y, pues, era mi fuente de trabajo. Sí, ¿el material que tenía ahí? Sí, pues, y el triciclo, luego, ¿dónde van? ¿El triciclo? ¿Se quedó sin triciclo, pues? Sí, se me quemó, pues. Híjole. ¿Usted sale todos los días a trabajar desde qué horas? ¿A las calles o se va ya al basurón? No, yo salgo a la calle. ¿En los domicilios? Sí, sí, en la calle. Y, pues, el triciclo le es indispensable, ¿no? Me imagino que ahí echa todo lo reciclable. Sí. ¿Cómo se siente? ¿Dónde durmió anoche? Cuénteme. Pues, aquí dormí. Aquí dormí. No me he venido de aquí. Aquí he estado. Obviamente, pues, con muchos sentimientos. Triste, me imagino. Pues, sí. ¿Tiene a dónde irse? Pues, sí, aquí vive mi sobrina y mi hermano. Y tengo hermanas aquí, en la Miguel Vidalgo. O sea, acá en Vidalriar. Obviamente, supongo que el plan ahora, Miguel, pues, es volver a levantar su casita. Pues, sí. Sí. ¿Ha recibido hasta este momento algún apoyo de la autoridad? No sé si ha ido DIF, si ha ido alguna institución a echarle la mano. No, nada. ¿No? No, nadie le ha venido. ¿Qué ocupamos ahorita? ¿Cómo le ayudamos? La gente que nos está escuchando. Yo, pues, se me ocurren varias cosas. Uno, pues, quien tenga un triciclo por ahí que quiera compartirle, prestarle, donarle, venderle barato, qué sé yo, dejárselo fiado, es una buena opción para empezar a trabajar, ¿verdad? Porque si no hay trabajo, pues, se merma todo. Y la otra, pues, es que todo lo que tenía ahí, ¿qué tenía dentro de su casita? ¿Cuántos cuartos eran? Un cuartito nomás de cartón. Tenía, pues, la cama y televisión. En el ministerio. Abanico. Abanico. Todos se quemó ropa, todos se le quemó. La credencial. La credencial de lector. La credencial de lector también. Bueno, vamos a ver cómo podemos ahí ayudarle. Tendría que ir al INE, pero sí hay que ver. ¿Sus documentos también se quemaron? ¿Su acta de nacimiento, todo eso? No, eso lo tengo allá con una hermana. Ah, ok. Documentos sí tiene, entonces, porque el acta se la van a pedir. En caso de que no la tuviera también para canalizarlo, entonces. Ocupamos, pues, todo lo que se ocupa en una casita, ¿verdad? Que si los platos, que si un colchón, que si la mesita, las sillas. Y sobre todo, pues, me imagino que, pues, lámina, cartón, madera para empezar a levantar. Tengo aquí una poquita madera que ya me ha llegado. Sí. Pero sí me hace falta esta poca. Ok. ¿Qué le han llevado? ¿Qué ayuda le han dado la ciudadanía? Los vecinos me han dado madera, lámina, sí. Sí. ¿Tiene usted ropa? No, no tengo. ¿No le ha llegado ropa? ¿Me puede compartir sus tallas, por favor, calzado, su...? Sí, yo le pongo seis y medio de calzado y treinta y dos de pantalón. Treinta y dos de pantalón. Y talla mediana, camisetas. Mediana. Ok. Eso es importante también. Ahorita vamos a ver ahí con banco de ropa cómo nos echa la mano, a ver si le llevan. Y si usted en su casa que nos está escuchando dice, pues, tengo unos sartencitos por ahí, tengo una camita, tengo unas sábanas, tengo unas cobijas que puedo compartir. Los zapatos que no me pongo, que están nuevos, obviamente las cosas que estén en buenas condiciones no es dar lo que no nos sirva, es compartir lo que tenemos para dárselo a Miguel. Pero no nada más es Miguel, también hubo afectaciones en otra vivienda. Miguel, ¿quién es la persona? Aquí sí, Martina. ¿Ahí está? Sí, aquí está la señora. A ver, páseme su vecina. Ahí viene, ahí viene, sí, es mi vecina. A ver. Es el incendio, es el incendio, pues. Ok, vamos a platicar con ella también para ver cómo podemos ayudarla. Sí. Martina. ¿Cómo está Martina? Un abrazo. Lamentamos lo que ocurrió ayer ahí en su casa. Cuéntenos. Pues, en la misma situación que Miguel, supongo. Sí, no me quedó nada, todo se quemó. En su casa, ¿quiénes vivían? ¿Quiénes vivían? Vivíamos dos personas que somos primos hermanos. Somos hijos de mis hermanos. Ya murieron y nos quedamos aquí en la casa de mi tía Carmen. Ahí da inicio el incendio, me comenta Miguel. Sí, en la casa de Nía. ¿Fue una veladora? ¿Qué ocurrió, Martina? No, fue, dijo los bomberos. Sí. Los bomberos me dijeron que había empezado por un corto circuito. Vieron ellos unos cables ahí en la pader y dicen que eso fue. ¿Estaban conectados ustedes de manera irregular? Sí, ándale. Y hubo un corto, pues. Sí, hubo un corto y eso fue lo que ocasionó la... Ajá. En su caso, pues, ocupa yo creo también todo. Martina se quedó sin nada. ¿Usted dónde se quedó a dormir anoche? Aquí en la inqueteria. ¿Cómo se dice? Sí, ya. En la inqueteria. Aquí en una, encima de una... Desbarazamos un colchón que teníamos. Sí. Y en el sprint le pusimos una cobija y ahí dormimos yo y mi primo. Ajá. ¿No les quedó nada a ninguna de las dos familias? No. Ok. En el caso de usted, son dos personas, entonces se ocupa también ropa y todo lo necesario para dos viviendas. A usted tampoco le ha llegado ningún tipo de ayuda, se ha acercado a alguien, les han marcado. Vino una señora y nos trajo unos... ¿Cómo se llaman? Sardinas. Sardinas. Sardinas y unos panes. Ajá. ¿Usted a qué se dedica, Martina? Soy guardia de seguridad. Guardia. Ahorita, pues, no puedo ir a trabajar. No, pedí los días, pero me dijeron que ocupaba un papel. Tengo que ir a los bomberos. Sí. A pedir un papel de lo que pasó, de la asa que levantaron ellos. Sí. Para que nos den una copia y nosotros sacar copia y entregarlos al gobierno para que nos den la ayuda también. Bueno. Bueno, vamos entonces a reiterar, obviamente aquí tiene que hacer su chamba la autoridad, ¿no? Tiene que hacer la chamba el sistema DIV, la Secretaría de Desarrollo Social, el Ayuntamiento de Hermosillo. Ojalá que nos aboquemos, pero yo siempre siento que nosotros como sociedad somos los que más aportamos y los que hacemos la diferencia. Mi llamado esta mañana es que, imagínense, con este calor estar ahí, pues, me imagino que lo que... Sí, ayer nos fue muy mal, andábamos limpiando y ya, y Dios. ¿Ya se llevaron todo lo que quedó? No, falta una parte de aquí con el señor Miguel. Sí. Todavía están sacando aquí basura y están sacando todo, pero sí tengo una parte de basura todavía. Ok. Estamos sacando todo lo de adentro de los cuartos que se quemaron también. Sí. Si no se rescate, ¿hace cuenta que van a, van a, va a quedar todo el lote vacío, pues? Sí, va a quedar, que en la casa mía hay dos cuartos de material. Ok. Eso sí se rescata, pero se rescatan, pues. ¿Cuántos cuartos eran su casa? ¿De cuántos cuartos? Dos cuartos y un baño. Dos cuartos. Ok. Pero sí se rescata. En su casa era de material, pues la casa enseguida si era de cartón. Bien. Bueno, voy a establecer contacto con algunas autoridades a ver quiénes nos echan la mano. Bueno, a esta hora yo me imagino, oye, si ya hay una nota desde ayer, se incendian dos casas, pues yo dije, pues ya la autoridad ya fue y revisó, hizo la labor social, nada. Entonces, ninguna autoridad ha ido con ustedes más que los bomberos. Los bomberos y los de la radio, los reporteros. Los reporteros, muy bien. Yo creo que todos nos podemos sumar si usted, además de los vecinos, vivimos en otro sector de la ciudad. Sí, los vecinos nos dan la mano también. La mano, ¿verdad? Pero todo lo demás, que si la mesa, una silla atrás, testuallas, todo lo que sabemos que es básico en un hogar, yo creo, reiteraría la invitación a la audiencia que nos escuchen. ¿A qué teléfono nos podemos contactar? Vamos a dar el teléfono al aire, si me lo permite, Martina. ¿Este teléfono es de usted o de Miguel? Usted es de don Miguel. De don Miguel. ¿Cuál es su apellido, Martina? Fimbres Hinojosa. Fimbres, ok. ¿Me quiere dar su número para compartirlo? No veo, hija. Yo estoy mal en el número. 6-6-21. A ver. Me trae el azúcar muy alto, dice. 91-79-19. 79-19. ¿Este es el celular de Martina? Sí. Muy bien. ¿Y el de Miguel, cuál es? 6-6-22. Ajá. 7-6. Sí. 7-8-90. 7-8-90. Muy bien. Ahorita vamos a ver qué resolvemos en este asunto. En tanto, Martina, Miguel, gracias. ¿Algún mensaje que quieran darle a la audiencia? Dale las gracias a todo mundo que nos van a apoyar porque, pues sí, es cierto, queda uno sin nada, pues. Pero, pues, dale las gracias a todo mundo de lo poquito que nos den. Gracias a Dios. Están bien, que es lo importante, ¿verdad? Gracias a Dios. Están bien. Y, bueno, eso es lo más importante. Ya lo demás, como quiera, se resuelve. Les mando un abrazo. Ánimo. No se me apachurren. Seguramente va a llegar alguna ayuda ahí con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Igualmente para usted, Miguel, Martina. Gracias. Gracias. Gracias.